El doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tomó protesta al maestro en Ciencias Jaime Cabrera Cortés como presidente de la Contraloría Social Universitaria en sustitución del licenciado Manuel Cárdenas Fonseca. En sesión ordinaria conducida por el Contralor de la UAS, licenciado Salvador Pérez Martínez, en la que se dio a conocer que Cárdenas Fonseca dejaba su cargo como presidente de la Contraloría Social Universitaria por concluir su periodo como diputado local de la anterior legislatura, Guerraliera ponderó el trabajo que realiza este organismo. Pero sin la actividad y lo que ustedes representan, definitivamente en la universidad se nos hubiera dificultado aún más todavía el poder argumentar favorablemente lo que se hace, cómo se hace, que somos auditados constantemente, que somos una de las instituciones más auditadas y que además tenemos nosotros una Contraloría Social que nos permite ir mejorando, garantizando que el manejo, la aplicación, la información y la pertinencia en el uso de los recursos sea la más adecuada. Guerraliera reconoció el trabajo, entrega y esfuerzo realizado por Cárdenas Fonseca al frente de la Contraloría Social Universitaria y también el apoyo brindado siempre a esta institución desde su cargo como legislador local. A propuesta del doctor José Aldo Murúa Hernández, director de la Escuela Superior de Educación Física, Cabrera Cortés fue elegido por unanimidad para estar al frente de la Contraloría. Los principales retos y más en las condiciones en que está ahorita la universidad es de ser portavoces ante la sociedad de los retos, de las carencias no satisfechas de la universidad. Ya escuchamos al rector estar entre las primeras universidades, las primeras cinco universidades a nivel nacional y tener un presupuesto como una de las últimas universidades. Habla muy bien de la universidad, pero muy mal de las autoridades. Por su parte, Cárdenas Fonseca habló del desempeño de la Casa Rosalina en el manejo de sus recursos. Este órgano destaca a la Universidad Autónoma de Sinaloa en su desempeño. Lo que sí pudiera destacar es que la institución a la cual la sociedad sinaloense le genera la mayor confianza de todas las que existen en Sinaloa es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto pues lo que nos dice es que es una organización, es una institución que en todos sus componentes, desde el alumnado, los padres de familia, cuando sea el caso, los trabajadores, los administrativos y los mandos de dirección, lo que han planteado es un desempeño con responsabilidad, con madurez. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.